No vamos a quitar el dedo del renglón de lo que más está calando en este momento a las y a los mexicanos, que es el tema de la alta violencia, de la inseguridad, que esta violencia que sigue constante y que sigue creciendo en todos los rincones del país. Desde aquí le exigimos al presidente de la República que necesita enderezar esa estrategia de seguridad en dos temas fundamentales. Primero, la contención, que parece estar totalmente ausente y sigue creciendo de manera desmedida esa presencia de crimen organizado en todos los estados de la República. Acabamos de vivir un acontecimiento que nos ha estrujado a todos los ciudadanos relacionado con el asesinato de dos jesuitas en la sierra de Chihuahua. Entonces, observamos también de cómo los ciudadanos se encuentran en medio y de que los gobiernos, pues los ciudadanos lo que observan es que se avientan la pelota, pero lo que no puede rehuir el gobierno federal es que necesita dar el primer gran paso para enderezar esa política que está ausente relacionado con contener al crimen organizado, pero también que es una tarea fundamental del gobierno federal, todo lo relacionado con delitos de alto impacto y el combate al narcotráfico. La segunda parte que le exigimos al presidente de la República desde aquí es que debe de haber una política pública en materia de prevención que está también ausente, que debe ser una prioridad del gobierno federal y que debe también, pues con ese acompañamiento de los distintos órdenes del gobierno, primero le quitó los recursos a los gobiernos locales, a los municipales, al gobierno municipal, con todos los recursos del Fortasec. Ahora los municipios y los estados tienen que ver cómo se las arreglan y así es como le están haciendo, le están haciendo frente a la parte preventiva, pero también el gobierno federal, pues está en esa parte ausente completamente. La violencia familiar se ha incrementado considerablemente, un 50% más en estos últimos tres años de este gobierno federal, por eso es fundamental, es muy importante que se enderece el tema de la seguridad en el país. En Chihuahua se está articulando un plan integral para el desarrollo de la sierra, un plan integral que tiene que ver con brigadas médicas, con proyectos productivos, con el alto a la violencia, con el tema de prevención, con la educación, la deserción escolar, pero es algo que también en esta parte el gobierno federal, pues ha dejado solos a los estados, a los municipios. Nuevamente estamos aquí constituidos, la oposición, para decir con toda la responsabilidad que López Obrador nuevamente le está mintiendo a las y a los mexicanos. Nuevamente vemos a un presidente que inaugura una obra caprichosa, que no va a abonar al corto plazo, esperemos que a largo plazo así lo haga, pero hoy vemos, reitero, que le miente a las y los mexicanos. Lo digo porque la refinería de Dos Bocas es un claro ejemplo de lo que representa este gobierno. Proyecto improvisado, lleno de total opacidad, sin una visión a futuro, costoso y que no dará resultados. Será una obra caprichosa, que no funcionará y no va a tener beneficios, reitero, para las y para los mexicanos. Mucho ruido y pocas nueces, o más bien cero nueces, lo que va a representar la refinería de Dos Bocas. Pues se inauguró con bombo y platillo, a pesar de que aún no refinará una sola gota de combustible. Esta obra se encuentra en obra negra, sin tuberías, sin conectar más de 30 mil equipos, sin una palaneación adecuada, sin un análisis de costo-beneficio. Así inauguraron esta obra insignia y, reitero, caprichosa del presidente de la República, la cual inició, por cierto, sin la manifestación de un impacto ambiental y, desde luego, sin la aprobación y reconocimiento del Consejo de Administración por parte de Pemex respecto de la inversión cuantiosa que va a representar. Dos Bocas es un proyecto incongruente con la realidad, cuando en la realidad todos los países actualmente están pasando por un proceso de descarbonización y abriéndose paso a la utilización de las energías limpias. México va en un total retroceso en esta materia, con un proyecto que será contaminante, que daña la salud de las y los ciudadanos. A un lado a ello, diversas organizaciones, como IMCO, han señalado que dicha refinería no generará un sector energético más competitivo, debido a que el proyecto se ha caracterizado por la falta de planeación y transparencia y no va a contar con un análisis ni cuenta al día de hoy de costo-beneficio. Además, esta obra ya tiene un importante sobrecosto al presupuesto inicial, que según el gobierno federal no subiría de ocho mil millones de dólares. Sin embargo, los costos firmados por Pemex para pagar al 2024 aumentarán de 100 a 240, lo que representaría un costo total de 16 a 18 mil millones de dólares. En Acción Nacional tenemos muy claro que el presidente López Obrador no sólo no le dará soberanía energética a nuestro país en su sexenio como lo prometió, sino tampoco le dará a las y a los mexicanos seguridad y protección, mejores servicios de salud, ni mayores oportunidades laborales, y mucho menos una mejor calidad de vida y bienestar para las familias mexicanas. Ya va más de la mitad del gobierno, cerca de cuatro años, los cuales han sido un rotundo fracaso. Tenemos un cero crecimiento económico, la peor crisis de inseguridad, millones de mexicanos sin empleo y con la peor inflación en los últimos 20 años. Por ello, en el año 2023 y 2024, todo esto les cobrará factura y no tengan la duda de que la presidencia de la República está en juego y la va a ganar Acción Nacional. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Itzel Valderas y les saludo con gusto. Trataré de ser breve, les hablaré del horario de verano, esta iniciativa que ahora promueve Andrés Manuel López Obrador y Morena y que no es otra cosa más que un distractor más, como lo fue la Estatua de la Libertad o como lo fue el penacho de Moctezuma y tantos temas que él se saca de la manga para evitar hablar de inseguridad, para evitar hablar de que tiene el Sistema Nacional de Salud totalmente colapsado, para evitar hablar del estancamiento, por ejemplo, económico en que mantiene nuestro país. Les quiero compartir tres datitos sobre el horario de verano, por supuesto que tiene beneficios tangibles, permite el ahorro de electricidad, como todos sabemos, y el mejor uso de la luz natural. Pero les quiero compartir estos tres datos. En 2021, el Fideicomiso Público para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, manifestaba que en 2021 se registró un ahorro de 537 gigawatts. Esto es equivalente a 1.138 millones de pesos, si lo queremos ver en monedas, en centavos, en pesos, pero también equivale a abastecer el consumo de 336 mil casas habitación en un año o equivale al consumo de energía de 8.3 millones de lámparas fluorescentes encendidas durante 24 años, durante todo el año. De tal manera que esta iniciativa que promueve Andrés Manuel y Morena, además de ser un distractor, demuestra su nulo respeto y también su nulo compromiso en el cuidado del medio ambiente y también de los convenios internacionales que tiene México suscritos para racionalizar el uso de la energía eléctrica y también para evitar, por supuesto, el cambio climático. En Baja California, pues las reacciones ya no se hicieron esperar, ya se fijó un posicionamiento por parte de los sectores económicos. El Consejo Coordinador Empresarial de aquel estado ya expuso su inconformidad y está pidiendo que se mantenga la homologación del horario de verano con Estados Unidos. Y es que, miren, en Estados Unidos, como ustedes sabrán, mientras AMLO está aquí en México firmando esta iniciativa y promoviéndola, en Estados Unidos el Senado ya la votó por unanimidad y solamente resta que la Cámara de Representantes también la avale. Así es como se espera, de tal manera que el horario de verano es simplemente un distractor más de nuestro presidente de la República para dejar de hablar o de enfrentar los temas que verdaderamente nos interesan a los mexicanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.